Acá lo que hay que hacer es darme pelota a mí y decir la verdad. Vamos a explicarle el juego a Tilio en qué consiste. Porque volvió en Dale Pelotas y a Nina, ¿se lo acuerdan? Allá por enero el que nos estaba viendo seguramente se acuerde de este juego que consiste en que el invitado debe agarrar dos pelotas y de a una tirarlas para embocarlas en el vaso con agua. Si el invitado no invoca ninguna de las dos, tiene la obligación de responder la pregunta que le voy a hacer antes de que tire las pelotas para ponerlo más nervioso y que no la emboque. Pero puedo pensar. Sí, podés pensar, pero no te vas a concentrar en embocarla. A menos que puedas hacer dos cosas a la vez. Que no dudo que a Tilio lo puede hacer. ¿Verdad? O una cosa o la otra. Igual me voy a quejar con producción porque en enero los vasitos eran más chiquititos. Ahora es más grande. Esto le facilita al invitado que la emboque. Así que por favor volvamos a los vasitos chiquitos. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. La pregunta, la pregunta. La pregunta, la primera pregunta. ¿Alguna vez, Atilio, fuiste censurado? Bueno, tengo que tirar. Tenés que tirar primero, exactamente. ¿Alguna vez, Atilio, has sido censurado? Quiero saber. Si, si, si no. ¿Se puede tirar así o se puede tirar así? Como quieras. Estás pensando. Estás pensando. Si tirás así es más difícil, si tirás así es más fácil. Yo jugué a la bocha cuando tenía 13 años. ¿A las bochas? Sí, sí, me olvidé del fútbol, del atletismo que hacían y me dediqué a jugar a la bocha. Ah, bien. ¿Y decís qué se parece a esto? En el universal, en el universal. Capaz que se parece un poco, decís, al deporte. Voy a tirar así. A ver. ¡Tira, Atilio! Igual yo voy a decir una cosa. El invitado... Hay que tirar así. Yo le dije que se pare acá. ¡Ah, no! Y de a poquito... Me la hacen difícil ahora. Y de a poquito fue haciendo así, 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 así. No, me la hacen difícil. ¿No? Bueno. Robé barrera, robé barrera como el fútbol. Nos quedamos con la duda, entonces... Tengo que tirar la otra porque capaz que la... ¿De dónde hay que tirar de acá? No, esperá. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ah, son varias. Ah, son varias, pero por supuesto. Una peor que la otra. Bien, la siguiente. ¿Te quedaste con algo que decirle a alguna persona que ya no está? ¿Se quedó, Atilio, con algo que decirle a alguna persona que ya no está? Tengo que tirar. Tiene que tirar. No des pasitos para adelante. No, acá. Bien, muy bien. Pedí el bar, sí, sí, pedí el bar. Ah, casi, casi. Tiene una oportunidad más para esta pregunta. Una oportunidad más. Ah, qué putería igual, eh. Va a tener que responderme, entonces, si se quedó con algo que decirle a alguna persona que ya no está. Mirá, pienso que... Yo soy, este... Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Ajá. Pienso que me quedé con muchas cosas de decirle a mi padre después que se murió, pero no se las decís antes porque sos hijo, son normalmente joven, las reglas que primero se muera tu padre y después que te mueras tú. Y son cosas que vos pensás cuando la vida va transcurriendo. Entonces, cuando tenés como mirada que ya estoy con el sol de la vida en la espalda, muchas veces decís, tendría que haberle dicho tal cosa a mi padre. Pero tal cosa muchas son. Muchas, entiendo. Así que si me quedé con algo de decirle a mi padre, sí, muchísimas cosas. Entiendo, entiendo buenísimo. Muy bien. La siguiente. ¿Cuál fue el peor viaje de tu vida y por qué? Ah, bueno. Mientras voy, pensamos. ¿Va para atrás? Sí, 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 sí. No se nos adelante, por favor. ¿Cuál fue el peor viaje de tu vida y por qué? Tendría que sacarle esa roja de ahí porque la roja me distrae. ¿Puede ser que se saque la roja o no? ¿La que emboqué? Ah, no, la pelotita queda, me dice acá producción. Sí, me dieron la derecha porque si no, muy fácil. ¿Cuál fue el peor viaje de la vida de Atilio y por qué? Cariño. Por ahora lo tendría que estar contestando, ¿no? Vamos, Atilio. I love this game. Ay, dame. Ah. No queda otra que contestar. Bueno. No, el peor viaje. En realidad los viajes son siempre muy divertidos. Porque ya cuando vas para el aeropuerto, ya vas con mentalidad de viaje, modo viaje, como se dice ahora. Sí. Y ya es muy divertido. Después sí, en los viajes surgen, siempre surgen problemas. ¿No te acordás de ninguna? No, no, ninguna, no. Nada negativo. No, no, no. Bueno, vamos a viajar con Atilio. Las cosas rápidas. Que todo le sale bien los viajes. ¿Cómo te cuesta viajar, Sissi, eh? ¿Cómo te cuesta sumarte el viaje? Las cosas feas las pasás rápido porque estás de viaje. Está muy bien. Muy bien, Atilio. Muchas gracias por prestarte. No hay más. Al darle pelota a Yari. Gracias. Gracias. Gracias.